¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un tag de preguntas y respuestas de Facebook. Este tag lo organizó mi amiguita Cola de Sirena, así es su nombre en el canal de Facebook. Y es para conocernos un poquito más. Este es un grupo que se llama I Love Nails y es generalmente dedicado a las personas que nos gustan hacer las uñas acrílicas, ¿verdad? El manicure, el pedicure y todo eso. Entonces voy a proceder con algunas preguntas que me hizo Cola de Sirena. ¡Hola! ¡Saludos! Y me pregunta aquí cómo aprendí a hacer uñas. Bueno, yo me fui a la academia. Yo me fui a la academia que se llamaba Los Ángeles Beauty College, aquí en Estados Unidos. Y allí hice la carrera de manicurista. En aquella época eran 400 horas y así fue como aprendí las técnicas básicas. Aunque nunca he dejado de estarme actualizando y de tomar algunos cursos, de tomar algunos diplomados. Y siempre estoy tratando de ir a la vanguardia. Así que esto nunca se termina de aprender, porque siempre va a haber una modernidad, algo nuevo. La segunda pregunta es, ¿dónde y cómo empecé a hacer manualidades? Esta es una situación que yo creo que ya venía conmigo desde niña, en el aspecto de que, por ejemplo, cuando estaba yo como en cuarto años, que habré tenido unos nueve años de edad en la primaria, empezó de moda eso de hacer con otros niños trabajos en grupo. Y hay una cosa que ustedes no saben de mí, pero a mí me costó mucho trabajo la escuela. No me gustaba. Para mí era difícil las clases. Eso tenía mucho que ver porque también me tocaron maestras y maestros muy neuróticos. Aquella época en donde, pácatelas, nos pegaban, nos aventaban el borradorazo. Este, no, muy fea la gente loca, los maestros locos que me tocaron. Entonces, a mí me daba mucho miedo contestar y equivocarme porque me regañaban. Y cuando hacíamos esos trabajos grupales, yo me acuerdo que yo le decía a mis compañeritos que ellos hicieran las investigaciones, que ellos, el estudio, las preguntas, que hicieran todo. Pero que yo les hacía los dibujos, yo les hacía las maquetas, yo les hacía todo lo que era el material. Entonces, así fue como una de las tantas facetas, creo que ahí empecé, a que me di cuenta que yo era buena para esculpir la plastilina, para decorar, para hacer cosas muy bonitas. Siempre tenía muchas ideas desde chiquita, así que mis trabajos le daban a nuestro equipo siempre el punto ganador, porque yo hasta mis muñecas, las Barbies, los Kents, los hacía en maquetas grandes y los llevaba. Y bueno, o sea que desde niña yo empecé con esa habilidad con las manos, que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, luego les platicaré más anécdotas, ¿verdad? Sobre la pintura y el dibujo, que también empezó desde niña, este gusto. Mi color favorito, pues a mí me gustan todos los colores, todos, todos, pero creo que el que me ha perseguido siempre es el dorado, lo dorado, el oro. Ese color me gusta mucho. La otra pregunta es, ¿cuánto cobro por un set sencillo? Para mí un set sencillo es uno que nada más es pintadito, que no tiene nada de encapsulación, ni ninguna cosa difícil, que además no es muy largo. Pues miren, acá en Estados Unidos, por lo menos en el estado en donde yo vivo, esto del negocio de las uñas está acaparado por los asiáticos. No sé si son algunos coreanos o chinitos o vietnamitas, pero en cada centro comercial, por pequeño o muy grande que sea, siempre va a haber un negocio de uñas y siempre va a ser de asiáticos. Y entonces ellos tienden a tratar de dar muy barato y definitivamente yo no puedo cobrar más de los que cobran ellos porque entonces no vendrían conmigo. En el caso de las uñas sencillas, cortitas, las estaría yo dando en unos 17 dólares. Si las quieren más larguitas, pues en unos 20 dólares. Esto acapara tanto las French, que ya tienen el tip blanco, y las que están pintadas de algún color. La otra pregunta es, ¿qué edad tengo, chicas? A mi edad ya estoy lejos del bien y del mal, ¿cómo la ven? ¿Qué cuántos hijos tengo? Tengo tres hijas y tres nietos. ¿Qué si soy casada? Pues por quinta vez. No, no es cierto, pero ya, ya tengo varios maridos en mi camino. ¿Qué tiempo tengo en este negocio de las uñas? 17 años, ya soy una veterana. Estas preguntas son de Karen Sacab. Hola Karen, Karen con Q. Mi personaje favorito también me pregunta si se refieren a un personaje favorito o caricaturesco, sería la bella genio, Jenny o Ginny, que es la que le dicen en algunos países. La bella genio. Ok, estas preguntas son de Claudia. Su canal es Lindas Creaciones. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, no, su canal es Caramelito. Y tiene unos números, no me acuerdo. Se los voy a poner por acá. No, Claudia en Facebook es Lindas Creaciones. Bueno, Claudia me pregunta que cuánto ha sido el tiempo que más me he tardado haciéndome mis propias uñas. Bueno, miren, cuando las lleno de piedras y les hago bolitas y les pongo agua y me las hago así grandotas, me tardo tres horas. Este, muy, muy rebuscado, ¿verdad? Muy largas y muy, 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 muy bonitas. Entonces, serían tres horas, eso sería lo máximo porque generalmente me tardo dos horas porque ya saben que con la mano izquierda es un poquito más lento y porque me gusta ponerle muchas cositas y hacérmelas muy largas y tomarme mi tiempo. Ok, yo sé que hay gente más rápido, pero yo prefiero tomarme un poquito más de tiempo pero que me queden bonitas y que me duren. También me pregunta Claudia, este, ¿qué es lo que más me gusta hacer aparte de videos? Este, pues a mí me gusta pasear, me gusta ir a restaurantes, me gusta pintar, dibujar, todo lo que hago, aunque no haga el video, este, arreglarme, arreglar, peinar, hacer uñas, este, coser la costura, me fascina, este, todo eso, todo eso me gusta. Que si alguna vez he querido cerrar el canal y por qué, no, una vez sí me puse muy triste por un problema familiar, este, este, y pues me dieron ganas como de descansar un ratito porque yo me sentía desanimada. Eh, pero, no, no he tenido así la intención total de cerrarlo a uno. Estas son preguntas otra vez de Cola de Sirena. Me pregunta que, ¿qué es lo más penoso que me ha pasado? Si me está preguntando en mi carrera de uñas, lo más penoso que me pasó una vez fue que estaba yo muy novata, recién empezando a trabajar, entonces me fui a Hollywood, allá a Mel Ross, y ahí encontré trabajo con un señor, este, centroamericano, que tenía dos salones de bellezas muy grandes, y que confió en mí, y así, siendo yo inexperta, me dejó trabajar en ese salón que era grande, grande, pero me dio una estación de uñas que estaba hasta el fondo del, del, este, del salón, y entonces las otras personas que estaban allí no querían hacer pedicures, entonces a mí me daban los pedicures, y este, y pues yo con tal de poner en práctica mis conocimientos, nosotros, este, lo hacía, entonces llegó una, una muchacha, este, de la raza afroamericana, una negrita, como les decimos de cariño nosotros, y esta, esta, bueno, ella era una mujer, ¿verdad? Esta mujer llegó, y este, y me pidió que le hiciera su pedicure, perdón, se me acabó la otra memoria, les estaba platicando del asunto, que me dio más vergüenza, ¿verdad? que la pasé mal, entonces sí les decía que esta muchacha afroamericana llegó a hacerse un pedicure, y este, y pues yo estaba hasta el fondo de todas las estaciones, ahí esta chica se sentó, este, son unos, este, spas grandotes, ¿verdad? Este, que parecen como sillas de reina, y como un trono, ¿no? Entonces ahí se sentó la mujer, entonces pues eso se llena con agua calientita, con los desinfectantes, entonces prácticamente allí se le lavan, y si se les, este, desinfectan los pies, y ella venía con los pies extremadamente asquerosos, cochinos, cochinos, con chanclas, y con unas uñotas así horribles, este, grandotas, feas, entonces pues ya la, este, pues ya le ayudé a quitarse toda esa mugre de los pies, obviamente yo con guantes, y este, entonces pues ya empecé a cortarle las uñas, a limárselas, y una vez que terminé de hacer eso, que ya se procede a cortar cutícula, y todo lo demás que se debe de hacer, me grita, ¡GIF ME THE TOWEL! O sea, ¡DAME LA TOAL! Pero fuerte que todo el mundo volteó, y entonces pues ya le di yo la toalla, y este, pero me gritó como tres veces, ¡GIF ME THE TOWEL! y se sacó los pies, se los secó, se puso sus chancas, y se sale la vieja loca caminando, enfrente de todos, del dueño del salón, de todos los compañeros de trabajo, de la clientela, se sale y se va sin pagar, después de haberme gritado, y arrebatándome la toalla, enfrente de toda la gente, yo pensé que, que este, que el señor, el dueño, iba a pensar, que yo no atendí bien a la señora, que yo no le estaba haciendo un buen trabajo, y que por eso se había salido enojada, y sin pagar, este, y me sentí muy mal, muy mal, hasta que él se me acercó, y me dijo, no se me, no se preocupe, se me olvidó decirle, que aquí llega este tipo de gente, sobre todo los afroamericanos, quien sabe que tienen, él me dijo, eh, yo no estoy, yo no, yo no lo dije, que estaban como enojados, con el mundo, y que se aprovechaban, y que hacían ese tipo de cosas, para no pagar, pero que no, no me preocupara, que yo no había tenido la culpa, y este, y esa fue mi experiencia, fea que tuve, creo que la más vergonzosa, y la más bella, yo ni la culpa tengo, pero, gente así, gente aprovechada, gente loca, esa sería, y la otra pregunta, que me hace, es que, que recomiendo a una persona, que va empezando a aplicar las uñas, es, bueno, yo que le recomiendo a alguien, que se aplique, que aprenda a hacerlas bien, que las aprenda a hacer bonitas, y que haga buen trabajo, que practique mucho, mucho, antes de empezar a cobrar dinero, que practique con sus amistades, que practique con los deditos, con las menitas, que haga mucha práctica, porque la práctica, hace al maestro, y esto de las uñas, es estar constantemente practicando, pero hay un secreto muy básico, hazte tus propias uñas, porque, cuando tu te haces tus propias uñas, vas a ver tus propios errores, vas a ver si lastimas, vas a ver si desbastas más, de lo que debes, vas a ver si eres capaz, de quemar, de sacar sangre, con tu propio pellejo, experimenta, para que no le hagas a otros, lo que no te gustaría, que te hagan a ti, y además de hacer un trabajo hermoso, hazlo bien hecho, lo mejor que puedas, porque allí depende, de que la gente te siga buscando, actualízate, toma cursos, no te conformes, con lo que sepas, siempre vas a poder, aprender a hacer algo más, no necesariamente, que sea arte, mucha arte, el arte es muy bonito, pero a veces, si no tienes la capacidad, o que no te gusta pintar, pues se puede acudir, como en un video, que tengo reciente, a calcomanías, y cosas así, pero este, más que nada, que sean unas uñas, muy bien puestas, que no les entre la humedad, que no se despeguen, que no se caigan, que tengan un pulido, un acabado bonito, que tengan un limado, el limado es muy importante, porque hay que cuadrar, hay que redondear, si haces unas uñas, muy decoradas, muy bonitas, pero están mal limadas, va a desmerecer, va a desmerecer tu trabajo, se volvió a cambiar la tele, permítanme, perdón, se cambia la tele, porque le grabo a mi nietecito, sus caricaturas, este, aquí me está acompañando Lotus, está oyendo el tag, bueno, entonces eso es lo que les digo, que se preparen mucho, que se preparen realmente, este, otra pregunta, ¿qué? que si le he tenido que decir a alguien, que no le puedo hacer las uñas, sí, varias veces, cuando la gente va con las uñas enfermas, pues no se las puedo aplicar, una vez llegó una señora con las uñas, deshaciéndose, es una enfermedad, por ahí tengo un video, que se llama enfermedades de las uñas, se los invito a ver, este, hay uñas en donde no, no se puede poner nada, o se están despegando, porque tienen, este, infecciones, y si he tenido que decirles, y mandarlos al médico, pero hay que ser muy diplomático, muy respetuoso, para poderle decir a esa persona, tu uña está enfermita, tienes que llevarla al doctor, verdad, sin ofender, y hay gente que me ha suplicado, y suplicado que se las ponga, y, casi no me gusta acceder a eso, y me quedo muy preocupada, cuando lo hago, porque luego la gente, no regresa, a que yo se las quite, y aquí es peligroso, por las demandas, por eso, si estás en este país, y te dedicas a esta carrera, hazlo con licencia, hazlo con licencia, es muy importante, que saques tu licencia, porque ese va a ser el amparo, cuando te quieran poner una demanda, pero trata de no llegar a eso, no le hagas las uñas, a las personas, que vienen enfermas, ni modo, hay que decir que no, les agradezco, les mando un beso, gracias por el apoyo, bendiciones para su vida.